¡Suscríbete al canal! Hola, buen día. ¿Cómo va? Vamos a decirlo. Juan Manuel Jacinto, porque ya vas a ser un nombre que suena en todos lados, así que vamos a presentarlo como corresponde. Contanos un poquito de qué se trata esta app. Sí, la aplicación, estamos migrando el viejo sistema de braille tangible de papel a telefonía, a teléfonos en pantalla táctil. Así que, bueno, mediante vibraciones la persona ciega va a poder saber dónde se ubican estos diferentes puntos del sistema braille y poder escribir en el mismo sistema. ¿Cómo se te ocurrió trabajar en esto? Nada, se me ocurrió, yo, bueno, soy de La Plata y trabajo en Capital, así que se me ocurrió yendo a trabajar en el micro, estaba durmiendo y me estaba mandando un mensaje con mi novia muy temprano y entre el sueño se me nubla la vista por el sueño. Y ahí me cae la idea, no la idea, sino el pensamiento de cómo pueden hacer estas personas, los ciegos, para poder comunicarse. Los que creen en algo más allá dirán, fue una revelación, ¿no? Sí, tal cual. Tuviste una visión. No, ahí ya no sé, ahí ya no puedo confirmarlo, pero sí, resulta que a partir de esto surge una fervorosa investigación de mercado, así que tuve desde marzo hasta el día de hoy que seguimos investigándolo en el mercado, para poder hacer un mejor producto para toda la comunidad ciega del mundo, no solamente argentina. Claro, porque yo digo, ¿antecedentes de esto hay? No, no existe aplicación en el mundo, así tal cual. ¿En el mundo? No, solamente hay apps educativas para poder aprender a escribir en braille, pero no utilizan este sistema. Este sistema es diseñado y maquetado principalmente por mí, después tenemos un equipo atrás, que es lo que la gente que pasa a código, para que se entienda, a código del celular, para que se pueda utilizar, para poder comunicarnos con el extranjero y para poder, todo el material audiovisual que tenemos también, hay mucha gente que trabaja detrás de esto y que sin ella yo no podría estar acá hoy en día. Ahí estamos viendo, perdóname Lucho, estamos viendo alguna de las imágenes, ¿no? A ver, explícame bien cómo es el tema. Sí, bueno, este es un motion graphic que realicé para explicar lo que es el funcionamiento de la misma aplicación. Ahí, por ejemplo, se está mostrando el sistema en braille y cómo va a funcionar en nuestra aplicación. Como ustedes ya saben, el sistema son seis círculos distribuidos, bueno, en una hoja, ahora lo estamos distribuyendo en una pantalla, dependiendo de las pulgadas que tenga, se va a ir ubicando, adaptando al mismo tiempo. Así que, bueno, la persona ciega puede mantener apretado y sentir la pantalla, lo que nosotros le llamamos feeling. Nosotros, bueno, nos estamos comunicando en inglés, ahí el video está en inglés, pero está traducido. Cuando la persona siente la pantalla, cada vez que se encuentre por dentro uno de esos puntitos, que es uno de los caracteres del sistema braille, el celular va a vibrar, el dispositivo vibra. Cuando sale del mismo carácter, el dispositivo va a dejar de vibrar, entonces, asimismo, va a vibrar seis veces. Tenemos seis localizaciones diferentes y el ciego va a saber, en el próximo paso, cómo taptear, que es lo que se llama cliquear, para poder generar una letra, borrar, generar una palabra y poder enviárselo a una persona ciega, como también a una persona que puede ver o viceversa. Es una aplicación de mensajería instantánea con la particularidad de poder adaptarse a la vista del ciego. O sea, suena muy raro porque, bueno, no puede ver, pero sí puede sentir. Entonces, esta experiencia tiene que ser lo mejor posible para el usuario ciego, tanto como para nosotros. ¿En qué momento del desarrollo de esta aplicación están hoy y qué es lo que les queda por delante? Sí, nos queda por delante el financiamiento colectivo. No es un financiamiento con el cual vengan empresas, sino es un financiamiento colectivo mediante la campaña de IndieGoGo, IndieGoGo.com, pueden buscarla. Es una plataforma colectiva estadounidense. Así que, bueno, estamos recolectando 10.000 dólares para poder sí o sí destacarlo y destinarlo a lo que es el desarrollo total de la aplicación. Esa plata va a ir solamente destinada a los desarrolladores, no a nada más. Desarrolladores y, bueno, es un muy poco dinero lo que estamos necesitando para semejante magnitud para poder ayudar y brindarle una herramienta a 45 millones de habitantes alrededor del mundo. Más de 300 millones de habitantes que tienen, no ceguera total, pero sí cegueran algún ojo o tienen algún problema visual. Así que es una herramienta que no existe. Y para el dinero que estamos recaudando es muy poco. ¿Vos querés dinero para que la herramienta llegue a los que lo necesitan? Nada más, evidentemente. Queremos dinero para solamente el desarrollo principal de la aplicación. Después esto va a ir adaptándose solo y lo vamos a ir modificando con el paso del tiempo. Pero sí, principalmente son 10.000 dólares solamente para destinarlo al financiamiento del desarrollo. ¿Cuántas personas no videntes se calcula que hay en el país? Yo leía que es entre el 1 al 3%, ¿no? Entre 1 al 4% de los 45 millones de habitantes de Argentina. Pero lo bueno es, lo bueno no, porque no es bueno que haya gente ciega, pero al fin y al cabo esta herramienta, los ciegos van a existir toda la vida, lamentablemente, y va a seguir habiendo. Así que esta herramienta tiene que haber un punto, un punto límite, y empezamos nosotros, por suerte y por desgracia, porque no existía. Pero 45 millones de habitantes en el mundo, no solo en Argentina, son ciegos. Así que hay un país argentino dando vuelta por todo el mundo de ciegos. Tal cual. ¿Qué debe pasar para que esa financiación llegue? Porque vos hablabas de una plataforma en la cual debe estar ese dinero. Hablabas de 10.000 dólares, pero ¿es colaboración? ¿Es esa página? ¿Cómo llega a esa instrumentación? Sí, es colaboración. Puede entrar cualquier persona, buscarnos por el nombre Brailing App, que nosotros, bueno, Braile, como se escribe con doble L, después nosotros lo pasamos a verbo, es como texting, de textear, pero en Brailing. Así que pueden buscarnos ahí y solamente donar. Es mediante recompensas que nosotros le vamos a estar dando como para facilitarles el apoyo. Pueden donar de a 3, 7 dólares, 250, 50, o sea, no tiene límite. Pueden donar lo que quieran para poder ayudarnos, por eso es colectiva. Así que, bueno, vamos bastante bien y la difusión nos está ayudando muchísimo. Claro, ¿ya te contactaron de algún otro lugar del mundo? De Estados Unidos, pero está en trámite aún. Está en trámite, sí, por supuesto que sí. Yo diría, dice Consello Argento, Consello Bonaherencia, además, que es un canal de la provincia de Buenos Aires. Vos naciste acá, sos de acá de la ciudad de La Plata. Soy de La Plata. Bueno, impresionante. 22 años tiene nada más, vamos a decirlo. ¿Y tu equipo de trabajo son todos de tu edad, más o menos? No, mi equipo de trabajo está mi hermana de 27 años. Bueno, tampoco mucho más. Además, hay un ex profesor mío de la facultad que cuando viene y le propuse esto, se recontraestusiamó y podrán saber que 41 años de edad no es poco, es mucha experiencia. Sí. Y se sumó por la misma causa que también se sumó nuestro programador de 30 años, así que, bueno, soy el único... El más chiquito. Exacto. Y la familia y los amigos, digo, en el círculo íntimo tuyo, en tu día a día, ¿cómo repercutió esto? ¿La idea, las energías, las ganas de poder realizarlo, de llevarlo a cabo? No, están muy contentos, la verdad, porque yo esto lo vengo craneando hace tres meses. ¿Por qué hacés? Yo soy diseñador multimedia, trabajo en la rama de publicista en Buenos Aires en este momento. Bien. Así que, bueno, lo vine craneando hace tres meses y... O sea, era difícil pensar en la repercusión que estamos obteniendo. Hace pocos días nos juntamos con el intendente de La Plata y nos invitó a participar a la exposición Joven 2016, como también salimos en varios canales, más de 10 medios de comunicación de radio y más de 4 o 5 medios de comunicación en tele. Y ni hablar en diarios, en blogs. Y seguramente faltan porque esto es una primicia. Lo que falta acá es la aplicación y cuando podemos ayudar y llegar a todo el mundo va a ser algo bastante explosivo. Así que, bueno, toda la gente que me quiere también me está apoyando y las que no también le mando un saludo. Así que no quiero nada. Claro. Pero Juan, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes por darnos este medio. Así que, bueno, le mando un saludo a todos aquellos, a nuestro equipo de Brailing. Sí. Y a todas aquellas personas que no pueden ver, también se pueden comunicar con nosotros porque estamos recibiendo muchos mensajes de personas y familiares de gente ciega y nos llenan el alma de alegría. Y es muy emotivo leerlos y decir que quieren que nosotros salgamos para adelante y que ya les mandamos la aplicación y que lo puedan descargar. Qué lindo. Así que, bueno, muchas gracias. Qué lindo, me encantó. Bueno, Juan, gracias otra vez, te decimos. Me encantó este bloque. Una linda historia. Una linda historia, nacida en la ciudad de La Plata también.